Hola chicos, bienvenido esta vez a mi canal, soy Pauly Y pues nada, hoy os traigo a very exciting video Esto es una colaboración con BISOMER otra vez Que si no sabéis lo que es, es una tienda de bikinis y de ropa de deporte Que si sois OG míos, veréis que en diciembre creo hice un vídeo De, creo que sí titulaba en plan, el haul de bikinis del diciembre Pues sí, y pues nada, han decidido volver a contactarme Y pues os traigo, os traigo unos bikinis preciosos Pero de eso que dices, de locos, de hecho me gustan más que los otros que cogí Así que preparados para ver ciertas maravillas Pues nada, sobre todo pues darle muchas gracias Y que me hace mucha ilusión También decirle a mi madre que, perdón Más bikinis De verdad, basta Basta ya, de bikinis A ver, creo que el vídeo va a ser un poco cortito Porque solo tengo tres bikinis para enseñaros Porque ha habido un problema de no sé qué Porque se agotaron Bueno, en fin, problemas varios Y me pedí también unos leggings que eran iguales que los leggings que tengo Estos que son grises Que os dije que iban de maravilla Y me los cogí esta vez de color rosa Pero se agotaron y pues no me los pudieron enviar Así que solo os voy a enseñar tres bikinis Pero eso que sepáis que también tienen ropa de deporte En plan, leggings Pues que además son los típicos leggings que llevan las americanas Eso que veis que son de calidad Así que nada, pues voy a enseñaros los bikinis Y ya veréis que chulos Bueno, antes de nada que sepáis que les podéis ir por el Instagram también a ellos Porque sí Y supongo que tendréis un código de descuento Pero como aún no lo sé Os lo dejaré ahora por la pantalla Y pues nada, ahora sí que sí, vamos a ello Vale, pues como siempre digo Este es mi favorito, no sé qué En este vídeo ya me voy a callar Porque podría decir que los tres son mis favoritos Así que os los voy a ir enseñando Porque literalmente no sé cuál me gusta más El primero de todo You guys You guys Es este de aquí Que si os podéis Es que es muy chulo Bueno, os enseño La parte de abajo es esta Y la de arriba es en plan triángulo normal Pero es que, bueno Ahora os explico bien todo Vale, pues este bikini O sea, yo me lo cogí porque dije Parece un sunset Es que, mirad Vale, ¿veis? Es como de terciopelo Y estoy enamorada Queda súper bien O sea, mirad qué chulo Es que como me recuerda al sunset Pues me encanta la verdad Mira, me lo voy a dejar aquí Para que veáis de mientras la parte de arriba Y la de abajo a la vez Y la de abajo Es la típica Pues que también es brasileña Esa que se te mete por el culito Queda tan chulo Además, ahora pues como estoy blanca Pues no me queda muy bien Porque esto es como así Porque a ver El bikini en sí Pues es como clarito Pero cuando estéis morenas Voy a parecer un sunset de verdad O sea, fantasía Lo bueno de este bikini Es que se puede atar En plan Que no tienes peligro A que se te quede pequeño O se te quede grande Sino que Como te lo puedes atar Pues por todas las bandas Literalmente hasta la parte de abajo En plan, tiene los lados Que puedes hacer un nudo Tal y como tú quieras Así que me parece también genial Y además Es muy curioso Porque es como que Esto se mueve ¿Veis? Entonces te lo puedes hacer Más pequeño Más grande You know Si quieres enseñar más culo Pues te lo giras Y haces ra Ra Y tienes el culete más pequeño Si lo quieres más grande Te lo haces más grande Genius Y por la parte de arriba Es que así me va bien enseñarlo Pues también se puede hacer en plan Pues lo típico Bueno, esto que se mueve O lo puedes hacer más pequeño Si estás tomando el sol I don't know Y llevan también relleno Pero se lo acabaré quitando Como siempre hago Vale, pues el próximo que os traigo Va a juego con los colores que voy hoy Que bueno, son azules Mírate este niño que chulo Y el próximo es uno precioso Que de verdad Te hace unas tetas preciosas O sea, es que estoy enamoradísima De verdad Y es este de aquí Es que de verdad Voy a parecer tonta haciendo esto, eh Pero... Nena Y con la parte de abajo Es que es precioso de verdad Los colores son súper vivos Y me encantan Me encantan de verdad El top es de estos Que también pues sea tan así Y raca Entonces es genial Porque, repito Te lo puedes ajustar De la manera que tú quieras Y me encanta también O sea, venga directo, ¿sabéis? En plan, no sé Queda diferente al otro Queda genial de verdad Y yo pensaba que la parte de abajo Sería en plan brasileña Pero bueno, no lo es Pero no pasa nada Igualmente es preciosa Y bueno, pues es de las típicas Así gorditas Precioso, precioso Pero es que lo guay De este bikini es esto Viene un pareo a juego You guys Está súper de moda también Y es el típico que pues te lo pones O sea, el bikini de tres piezas Está muy de moda últimamente And I got it Chicas, me encanta Me haré mil fotos en verano De verdad Una vez haya acabado la selectividad No me lo creo Pero bueno Que me encantan los colores Súper vivos Morena también Te pueden quedar genial Y este también lleva relleno Pero bueno Que este no creo que se lo quite Porque te hacen muy buenas tetas La verdad te las pone ahí Bien firmes Y eso es importante No es broma Pero Es que el pareo me encanta Aunque yo soy un poco tonda Y me cuesta muchísimo Ponerme bien el pareo En plan Atármelo bien Y que quede chulo Pero bueno Será lo que se pueda en el trayón Así que si no lo hago muy bien No ríáis de mí El próximo lo he dejado Para el último Porque es como el más especial ¿No? Uno que tenía muchas ganas Desde el verano pasado De comprarme uno Y la verdad es que No había visto uno así Y dije I'm gonna get it Es que vais a flipar de verdad Vale pues es este bikini De aquí Precioso Voy con la parte de arriba Porque es la más chula Que como podéis ver La parte de arriba Es la típica Que En plan ¿Sabéis esto que es? Que es así Y se te sale la tetilla Por abajo Poco se habla de esto Brutal Queda tan chulo Y además Esto también es ajustable En plan Si tienes las tetas más pequeñas Pues te lo pones así Yo lo necesito así de grande Porque si no Se me sale la teta por todos los Y no queremos Entonces Mira quedaría así Que es tan bonito de verdad Y la parte de abajo La forma que tiene Todo Todo me encanta Es de estas que son No sé Es que se las veo mucho A la Paula Gono No sé por qué En plan Siempre me viene a la Paula Gono Cuando pienso en este tipo Y son súper chulas Porque esto te queda O sea Son de tiro alto En plan Tú te lo subes Y te hace un cuerpo Bitch Y este también Lo bueno Es que También se ajusta Así que si lo quieres más chiquitín Lo puedes hacer más chiquitín Y para el culete Si también lo quieres hacer más chiquitín Ahí Pues lo puedes hacer más chiquitín O más grande Bueno no se nota mucho Pero bueno Y podemos hablar del color Y del estampado Bitch No sé vosotros Pero yo Me caso No sé a ver La parte de arriba Se sale un montón de mi zona de confort Porque yo soy la típica Que me da mucha vergüenza Todo En todo esto Pero hay que arriesgarse Queremos un hot girl summer Today No today no This summer Este bikini Es el ideal Además rojo nena Y pues nada Bueno los leggings Os dejaré pues una foto ahora en pantalla De los que son Que Id a comprarlos ya Porque Bitch De verdad es que van genial O sea Sin palabras Además Hacen un cuerpazo De verdad Lo tienen todo Lo tienen todo Y pues nada Que este era el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Sé que ha sido muy cortito Pero es que No tenía más chicha panche ya Pero bueno No pues nada Que sepáis que Podéis seguir mi Instagram Que Repito Me lo estoy cobrando mucho últimamente Solo por vosotros Así que nada Que eso Mis redes sociales Siempre las tenéis Pues por toda la pantalla Como siempre quiero Y pues nada Que también estoy muy activa En TikTok últimamente Así que Seguidme también Que yo siempre que me seguís Os chafardeo el perfil Perdón Perdón Pero es que soy así No puedo evitarlo Así Y que me dejéis en los comentarios Cuál ha sido vuestro bikini favorito De los tres Y pues nada Que pues Otra vez Darle muchas gracias a Visomer Por Contact with me Os recuerdo que tendréis un código Os conté con mi nombre Y pues nada Que Espero que estéis súper bien Salos y salvos sin COVID Y si no pues Hola estoy yo aquí Para entretenerte Si estás confinado O confinada Y pues nada Que llegue ya el santo verano Que yo solo quiero ponerme morena Y ya está Estar en la playa Y ponerme morena Solo quiero eso Y grabar muchos vlogs Y vídeos de YouTube también No da igual Ya estoy desvariando otra vez Y pues nada chicos Que eso Que nos vemos la semana que viene Con otro vídeo As always Chao